hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en el vídeo de hoy con un nuevo pago el primer pago que recibimos en doggypite y hace unos meses hablé de esta plataforma la presente es una faucet ptc donde ganamos dogecoins el funcionamiento es igual que de una ptc pero en pero en vez de ganar dólares ganamos esta moneda el doge lo interesante de la página es que es los doges es una moneda que tiene un precio o un valor no muy alto con lo cual es muy fácil conseguir grandes unidades de esta moneda el pago os lo enseño aquí lo tenéis a través de coin payments el mínimo de cobro son 302 ges y he recibido 291 con 68 es decir una cobra una comisión de unos 99 más o menos en los 92 el coins la plataforma funciona de una forma muy sencilla aquí tenemos digamos la plataforma principal y tan solo tendríamos que irnos a la sección de air dogecoin y como podéis ver tenemos varios anuncios mínimo 0,1 pero tenemos aquí uno de 0,3 o incluso he llegado a obtener de 0,8 lo fácil de esta página es que si conocéis las ptc es y es sencillísimo completar las tareas llegaríamos pulsaríamos en el anuncio se abriría tendríamos que esperar durante unos segundos resolviendo un captcha y una vez que resolvemos ese captcha el dinero se nos acredita de forma automática en nuestro balance una vez que lo tenemos hecho y acreditado cerramos y así lo haríamos con cada uno de los anuncios os puedo asegurar que no tardáis prácticamente nada y además no tiene ad focus tenemos más secciones aquí en dogepay tenemos ofertas ofertas con muros como medium patch offer for world en línea survey y guanax siempre os digo lo mismo esta sección también suma pero hay que hacer las que son gratuitas no no hacer las que nos piden número de teléfono por ejemplo y aquí se pueden ganar como veis una cantidad importante de dogecoins tenéis encuestas más anuncios móvil etcétera además tenemos aquí pay to sync app que son tareas que nos ponen otros usuarios como registrarse en páginas y trabajarlas durante un determinado número de días hay que cumplir con esos requisitos y como podéis ver aquí gana nos van a pagar una cantidad pues que pueden ser unos 15 de doges también dependiendo de cada oferta tenemos la última sección que es crowd the vault pero es una 3 la deja para final porque yo no la recomiendo ya que es una es un juego de apuestas donde casi siempre se pierde si estáis viendo aquí abajo la mayoría de jugadores ha perdido digamos todos han perdido y no es recomendable aunque bueno es una opción que se tiene de tener ahí nosotros como he dicho cobramos únicamente en doge y para retirar tendremos que tener 300 aquí en withdraw automáticamente ya tendríamos configurado para añadir nuestra dirección de monedero de 2g coin y lo enviaríamos recomiendo por ejemplo como he dicho yo la que tengo con un país que desde allí es un monedero que tiene bastante bastante un listado bastante amplio con lo cual si hay otras monedas que os interesan podéis podréis consultar allí y si está añadiendo vuestra dirección podréis cobrar y bueno y finalizamos enseñando de nuevo el pago de 2g pay una página para ganar 2g 2g de forma sencilla única pega los 300 2g pero como veis si la trabajáis es una tarea que nos va a llevar prácticamente nadie puedes combinar con otro tipo de páginas se puede llegar al mínimo de cobro así que espero que este vídeo os haya ayudado y servido para conocer el doggy pay o para ver que está pagando os recomiendo como digo siempre trabajada día a día invitar a gente y de esta forma poco a poco iré sumando más ganancias y aquí como último añadido decir es que el pago han sido menos de 48 horas con lo cual se hace de forma bastante rápida nos vamos viendo a quien tiene a tus bolsillos en más vídeos de pagos nuevas plataformas información tutoriales guías y nos vemos en siguientes vídeos aquí en llena tus bolsillos adiós